Tanta delincuencia que hemos tenido, tanta inseguridad para tener y sentirnos libres. Ese es nuestro movimiento. Así que vamos a empezar a caminar. Déjame tragar por el amor de Dios. Caminamos, 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 caminamos en círculo, caminamos en círculo, caminamos en círculo, caminamos en círculo. Caminamos, 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 caminamos en círculo. Caminamos, 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 caminamos en círculo. Caminamos, caminamos, caminamos. Caminamos, caminamos, caminamos. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Muchas gracias. No te moviste, estuviste tragando todo el tiempo, Pachuco. Como decía mi bonita, no te parás de los chicos. Ya sé por qué estás enamorado de mi cuñado. Voy a estar en una congelada nada más en ti. Y a la vaqueta. ¡Ah, no es cierto! ¡Qué buena!